Vecinos de la colonia Víctor Bravo Aguja, perteneciente a Santa Lucía del Camino, se encuentran inconformes por el abandono en que están sus principales vialidades, que desde hace más de un año no han recibido mantenimiento ni por parte de ese municipio, ni de ninguna otra instancia, lo que este fin de semana los llevó a cerrar la calle 5 Norte, desde Camino Nacional hasta la avenida Ferrocarril. Y es que esa arteria es la principal vía de desahogo ante el intenso tráfico vehicular que genera desde hace dos años la obra del distribuidor vial que se realiza en la glorieta de cinco señores. La carpeta de asfalto de la calle 5 Norte ha sido dañada por el paso incesante de vehículos ligeros y pesados. Grandes baches hacen más complicada la circulación y aumentan el caos, pero las consecuencias son mayores para los vecinos. No, principalmente esa calle de Norte 5 ya tiene tiempo de que está bastante dañada, los vecinos le echamos ahí, lo rellenamos realmente, ¿no? Pero luego con tanto tráfico que pasa en esta calle, esta es la calle principal de la colonia, digamos, ¿no? Entonces no ha habido ninguna respuesta del municipio, ¿no? ¿Pertenece a Santa Lucía? Pienso yo, sí, pertenece a Santa Lucía, pienso yo que el presidente de la colonia ha hecho algunas gestiones, pero no ha habido respuesta. Sí, muchos meses, muchos, bastantes, yo creo que más de un año. Y además, ¿esta calle está sirviendo de desahogo debido a las obras que se están realizando en el distribuidor de Norte 5 Norte? Así es, se viene mucho el tráfico para acá, bastante, siempre está de los dos lados el tránsito, ¿no? ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Polvo, tráfico, ruido? Bueno, muchísimo polvo, además que no podemos ni pasar sin la calle, primera por cómo están las calles y segunda por tanto tráfico. Es por eso que este fin de semana los habitantes de la colonia Víctor Bravo Aguja cerraron el paso a todo tipo de unidades de motor sobre la calle 5 Norte para obligar a las autoridades respectivas a reparar esa vialidad, ya que solamente hicieron un rayado a lo largo y ancho de la calle, ocasionando que nubes de polvo entren a casas y negocios. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.